Bueno, lo que estamos haciendo en primer lugar es informarle al señor gobernador de las actividades cotidianas que realiza el Servicio Departamental Agropecuario. Estamos desarrollando cinco cultivos in vitro, lo que es la frambuesa, la frutilla, el arándano, la caña de azúcar y la papa. Esto ya el know-how del conocimiento del Servicio Departamental Agropecuario lo tiene. Ya hemos desarrollado un equipo técnico especializado en este tema del cultivo. Además, las estaciones experimentales de Coimata, Erqui, los hemos especializado en la producción de plantines, frutales de carroso y pepita, lo que es durazno, manzana y pera. Entonces, este equipo ya ha sido consolidado. La continuidad ha sido clave de éxito también en el personal técnico. Porque hoy tenemos en las dos estaciones, por ejemplo, 20.000 plantas injertadas de duraznos y ciruelo. Además, tenemos otras 20.000 para la próxima gestión. Estamos replicando en este momento, acabando de replicar, y vamos a tener otras 20.000 plantas más para la próxima gestión. Entonces, esta es la continuidad y la sostenibilidad de la producción frutícola para reintroducir especies que se han ido perdiendo en el valle central, como es el urincate. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Los invernaderos, la infraestructura, el apoyo técnico del personal que tenemos aquí, la gente de los peones, jornaleros. En fin, hay una infinidad de gente que trabaja para el éxito de esto. Es el personal técnico, es el personal administrativo que viene. Los que hacen cheques vienen a llenar bolsas. Entonces, en esta pandemia, como no se podía hacer mucho trabajo, entonces nos hemos concentrado en las estaciones experimentales. Y el trabajo se ve. El éxito de toda la gestión es básicamente por el apoyo de todo el personal técnico. Bueno, primero, felicitar el esfuerzo del CEDAC, de su director y todo el equipo que lo acompaña. A mí me ha tocado recorrer estas dos estaciones, la de Coimata y la de Erkis, hace varios años atrás. Y el contraste que hay es muy grande. Antes, a pesar de la cantidad de recursos que había, estos predios estaban totalmente abandonados. Eran el testimonio del descuido, de la negligencia, del desapego a la tierra. Entonces, volver ahora y ver todos los invernaderos que se han levantado, ver el manejo que hay de todas las parcelas, ver el trabajo de los cultivos in vitro que se están realizando, ver el desarrollo de lo que son los nuevos cultivos que están empezando a generar en el departamento una expectativa y una demanda muy grande, como por ejemplo, plantación de arándano, que el día de mañana va a poder complementarse a otros productos de alto valor y constituirse una alternativa económica para miles de familias. Estos esfuerzos que se están haciendo, además, están acompañados de otras iniciativas que el próximo año nos van a permitir hacer inversiones muy grandes para la producción de plantines para poder implementar, por ejemplo, la planta procesadora de cítricos en Bermejo con recursos del departamento, pero por sobre todo con recursos externos y con una modalidad de asociación público-privada para poder ejecutar esas inversiones. Así que felicitarlo a Edwin y a su equipo porque da gusto volver acá y ver el manejo, ver la calidad del trabajo que se está realizando, pero además la innovación, la investigación que hay, el desarrollo de nuevos productos que los vamos a disfrutar nosotros en los próximos años.